Hola, bienvenido a todos a la actividad que ha preparado el departamento de música de Yes Handia para el día de San Valentín del amor y de la amistad. Nuestra compañera Lucy Cortés nos va a interpretar al piano la canción de Do Model, Another Love. Nuestra compañera Lucy Cortés Nuestra compañera Lucy Cortés nos va a interpretar al piano la canción de Do Model. Nuestra compañera Lucy Cortés nos va a interpretar al piano la canción de Do Model. ¡Suscríbete al canal! Nos van a leer unos poemas junto a Julia que va a acompañarlas con la guitarra. Será mejor que la cumplas. Hoy yo le cuento a tu madre que me has dejado sin novio y a mis muñecas sin padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nuestro compañero de primero bachillerato, Giovanni Caro, nos va a interpretar con la guitarra Solamente Tú de Pablo El Borán. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdes te va. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y armonía y te entrega de mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas, solo Tú. Me alejo entre las olas de Tu voz y... Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente Tú, haces que mi alma se despierte con Tu luz. Tú, y tú, y tú, enseña tus heridas y así las curarás. Por su alrededor entero, que tu voz lo haga en secreto. No mencionas tu nombre que en el firmamento se muerde de cero. Tus ojos son destellos, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente Tú. Haces que mi alma se despierte con Tu luz. Tú, y 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 tú. Llega el turno de la música de videojuegos. Nuestro compañero de primer edxo Alejandro Berenjeno nos va a tocar la introducción de Minecraft, Wet Hands, Música 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 Ahora nuestras compañeras Nicole Oda y Búchara Nos van a leer unos poemas Acompañadas por Carla En el tabaco En el café, en el vino Al orden de la noche se levanta Como esas voces Carolejo canta Sin que se sepa que, por el camino Livianamente, hermanos del destino Dios oscuro, sombras pálidas Me espantan las moscas de los hábitos Me aguantan Que siga flote entre tantos remolinos Los muertos hablan más Pero al oído Y los vivos son mano tibia y techo Suma de lo ganado y lo perdido Así un día, en la barca de la sombra De tanta ausencia Abregar a mi pecho esta antigua ternura Que los nombra Bandera blanca La tarde agita Nos pide tregua Mi guerrita Bandera blanca Sopla de nubes Sopla de enojo Que sube y sube Y es pajarito Que el viento mece Como un puntito desaparece Veo, veo tu sonrisa Encenderse como fogata Y ha encendido mi camisa El corazón y la corbata En llamada por ti A mi cuerpo coloreo Y estás Más lejos de mí Más lejos de mi deseo Pero yo te veo, veo Ahora, el alumnado del primero de la ESO Sara Lazo Lucia García Y Adriana Prado Nos van a hacer un baile contemporáneo Acompañadas de la canción de Billie Eilish What I Made For I used to float Now I just fall down I used to know But I'm not sure now What I was made for What was I made for Taking a drive I was an ideal Not so alive Turns out I'm not real Just something you paid for What was I made for What was I made for Cause I'm high I don't know how to feel But I wanna try I don't know how to feel But someday I might Someday I might Ahora, para cerrar el acto Nuestras compañeras Yara Reylo María Vieten E Indra Pescuani Van a subir A interpretarnos All You Need Is Love De Los Beatles Quicks The Brothers You need to know The Beverly Eina I need to know The Beverly Eina Daily Eina You need to know Why do I need to know You Need to know You need to know Let's go Free You need to know ¡Gracias! 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 ¡Gracias!